Muy bien, antes de irnos vamos a informar que la Dirección Provincial de los Servicios Sanitarios el día de mañana va a estar cortando el servicio de agua de 9 a 13 horas por la calle Perito Moreno entre Vito Dumas y Llaganes así que todos los frentistas sepan que va a haber inconvenientes con el agua por supuesto que están trabajando para mejorar el servicio A tomar las precauciones entonces Bueno, llegamos al final ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dispara el destino? Y meteorológicamente hablando para mañana No te voy a traer una bola así, pero no mentira, no adivino Nos saco del Servicio Meteorológico Nacional y hacemos comparaciones con otros porque las cosas van cambiando permanentemente para mañana 16 grados de máxima, 5 de mínima Muy bien, bueno gente, muchísimas gracias por la compañía Nos vemos mañana, los esperamos aquí a partir de las 19 Chau, chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.